Porque aquello que unía lo quito, sembrar de alegría, es mentira que hoy pueda llegar a ser con un nuevo amor. He besado otros novios buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan y lleno de emoción. Pero solo consiguen hacerte recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. ¡Gracias! Música Música He besado otros novios buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan y lleno de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Que inolvidablemente vivirán en mí. Música 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 Música